Hola a todos, soy Beye y bienvenidos de nuevo a Metro Last Light. En el último episodio salvamos por fin a Ana de Letnitsky, Letnitsky, y tuvimos la opción de pegarle un tiro a la cabeza o hacer lo que nos decía. Seguí esa decisión, quiero intentar ser buena personita, ¿vale? No disparé a Letnitsky. Así que Ana está súper fascinada con nosotros, a lo mejor nos da un premio especial esta noche, quién sabe, y me va a dar dolor de cabeza a la hora de editar porque soy muy manca. Así que vamos a continuar con la historia, vamos a ver qué premio nos da Ana por el rescate y a ver cómo continúa esta historia. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia y eliminaron a cuantos pudieron, mujeres, niños y ancianos, para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto, Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados, pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo. Vamos a ver. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola, como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Vacío y frío, como si yo fuera una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Se te sienta encima, ¿sabes? Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy... Viva, se ve ya la tetilla. Viva. Quiero perder la virginity contigo, ¿vale? En fin, eso era incoming. Si las manos de Artyom están un poco feas. No digo nada. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Vale. Jo, nena. Ahora te vas a arrepentir de haber chingado conmigo. No estabas a punto de morir. Bueno, ¿a qué esperas? Vete. Vete, Artyom. Ya la he visto en bolas. Te encontraré en cuanto acaben de coserme. Vale. Bueno. En fin. Adiós. Vete, Artyom. No hay razón médica para mantenerte aquí. Y tengo mucho que hacer. De verdad, Artyom, deberías irte. Vale. No estaría bien. Todo está bien. Va. Pero no mires. Cuando nos vamos a casa. ¿Lo ves? ¿Puedes verle la cara? Es como... Parece la octava caja. Sí, es la octava. Semetsuki, Yuri. No puedo abrir ninguna. Miro bien por si hay alguna nota. Es que es rico, eh. Lo va a quemar. ¿Me vas a ir a alguien? Aquí quiero ver Aquí se ha charrado Es que hubiera chamoscado ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ya no se sabe los prospectos También como yo Lo sé, pero ¿Tengo que recordarte los guantes Y la máscara? Sí, ya lo sé Perfecto Ahora toma la temperatura a cada hora Y muestra de sangre cada tres horas Llámame en el actor Si cualquier parámetro se le fría del patrón Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto Entonces, ¿pudiste aislar el agencia? Remite el premio No Vale, es una célula Pero veamos los hechos ¿Qué es la verdad de cultivar el asunto? ¿Qué es la verdad de cultivar el asunto? Sí, lo acepto Doctor, sabe que no soy médico Explíquese Lo siento, coronel Estos son los hechos En los dos primeros días La tasa de mortalidad Lozaba el 95% En el tercero Descendía al 25% Aproximadamente Hoy solo hay dos nuevos infectados Y su valencia es negra El pronóstico es prometedor El pronóstico es prometedor Como sabemos, Poe nunca ha sido un hábitat natural para este virus Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata Para luego hacerse inofensiva Claro, para que puedan venir desde el ejército Y pierden He oído que antes de la guerra Desarrollaron una nueva generación de armas biológicas Basadas en este virus Y mira dónde aparece ahora Bastantes Armas biológicas Dios mío Por si acaso Recomendaré a algunos Comandos Uno de ellos Podría haber traído esta sorpresa En el pasado ¿Nos vemos? ¿Vamos? ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ortable ¿Vamos? 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 Es raro que no encuentro ninguna nota ni nada. Esto está un poco jodido, ¿no? ¡Qué susto! ¡Me has pegado! A por lo oscuro. Se te ha olvidado el arma, colega. Se te ha olvidado el arma. Se te ha olvidado el arma. Es muy posible que los rojos esperaran entrar a una estación barrida por el virus, pero les llevó demasiado tiempo y se impacientaron. No esperaron a que llegaran los resultados, sino que los apresuraron. Los supervivientes dicen que cuando empezó la purga, los rojos permitieron que residentes supuestamente contaminaros escaparan a la estación vecina. Pero en realidad estos eran seguidos por pelotones de ejecución. De no ser por un equipo de soldados de la orden que estaba entonces en Colsevalla y que repelió a los rojos, ahora tendrían dos estaciones y Zansa estaría partida en dos. Pero la orden logró evitarlo. ¡No puedes decirnos qué está pasando aquí! ¡Hola, comando! ¡Nosotros tuyos, por favor! ¡Nosotros tuyos, por favor! Pero no tenemos ocasión después de esto. Tuvimos suerte de que los comandos estuvieran aquí. ¡Ven aquí, comando! ¡Dejo buenas armas! ¿Qué más les damos nosotros, por los renunciados? ¡Eso me pregunto yo! ¡Ven, echa un vistazo! Seguro que no tenéis de esto en material selecto, muy económico. ¿Qué es esto? ¡Vamos, no seas tímido! ¡Hasta te haré un descuento! ¡Es un trabajo! Los comandos de la polis hacen cosas así... ¡Se falta espacio! ¡La munición más económica puede llevarla al banco! ¡Me encantaría vender, pero no puedes llevarla al banco! ¡Ey, comando! ¡Cuidado algo de munición! ¡Ven aquí, comando! ¡Vinieron por la epidemia! ¡Pero ya habíamos instaurado la cuarentena y los rojos habían limpiado! ¡Tengo cuchillos arrojadizos, baratos! ¡No se entusiasman! ¿Y qué saca la polis de todo esto? ¡Está lejos de aquí! ¡La epidemia no nos encantaría! ¡Eso me interesa! ¡Ah, que no la tengo, vuestra! ¡Venga, sí! ¡Uh, cargador grande! Este sí ¡Vamos a ver qué es lo que tiene para intercambio! ¡No! ¡A ver si, por! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Ah, qué tal! ¡Adiós! ¡Vuelve cuando quieras seguir manateando! ¡Ah, da igual! Fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena Y suelen ser bastante reservados con su dinero Quizá aquí un comodín adicional Abriendo la escena Todo esto va a ser estrategia política, ya verás ¡Suerte en los túneles, comando! Ah, hasta luego Esta salvó a Ana Chingo con Ana Y me voy En otro momento y lugar Lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida Pero para nosotros no hay más momento que el presente Ni más lugar que el metro Y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo Tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Moskvin están haciendo Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir Vale ¡Tenemos salidas! ¡Abrid! Pronto, los líderes de Hansa, la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6 Pero conozco bien la naturaleza humana, Artyom Habrá guerra como hay anochecer Solo un milagro lo evitaría Pasad A ver Vale No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel Pero hay otro camino Los vamos de la estación Nuestro pase Muy bien ¿Os dirigís a la polis? No Abre el túnel de la interlinea Pues me dejo una nota, seguramente hay otra Y es muy peligrosa A saber dónde ¿Cortada? No, es nuestro camino a la polis Abre Vamos, Artyom Cuidado con los generadores Como ves, no está cortado Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa Para desalentar a la gente de ir por los pasajes Alguien inexperto podría perder el rumbo a ti O incluso perderse a sí mismo Pero mientras permanezcas conmigo No hay peligro Es verdad que este señor Es el de los rezos La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones Un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente Hay un lugar especial en el metro La gente que lo encuentra nunca vuelve Yo lo llamo el río del destino Porque puede cambiar tu destino Limpiar la mugre del pasado Y darte una oportunidad de un futuro distinto Que me cuente la historia Si un hombre condenado entra en el río Necesita esa oportunidad Y la desea desesperadamente Puede ser trasladado al momento Y lugar en el que se le otorga Recuerda Hay que encontrar al oscuro Es lo único que le pediremos al río El metro es una criatura viva Con pulsaciones Tiene alma Y mente Tiene alma Hay que encontrar al oscuro No hay que encontrar al oscuro ¿Y si los rojos solo están distrayendo a la orden y a Hansa Mientras preparan un ataque mucho más potente y arrollador? Yo quería ser soldado Proteger a la humanidad Pero la sangre que he derramado No me ha ayudado a detener una guerra ya empezada No me he convertido en un superhéroe capaz de matar al villano y salvar al mundo Y he soñado con ello Como todos Pero cuando la guerra empieza La mayoría es carne de cañón Muchos ni sobreviven al primer combate Y yo soy un pequeño engranaje que solo sabe rotar sobre su eje Y ve como gira la horrible maquinaria de la carnicería Quizá por eso voy con Khan Podría ser mi única ocasión de cambiar algo Bichito sin comer Aquí hay que ir con cuidado Esto está abandonado No Vamos Khan Vele Khan Pinta en algún determinado momento se va a llenar de bichos Eso se me cae Me gusta que yo caiga el suelo ¿Lo has oído? ¡Va ahí participo! ¡Vai a irme! ¡Vai a irme! ¡Va a irme! ¡Va a irme! ¡Va a irme! ¡Ale! ¡Ya hay mierda! ¡Va a irme! ¡Va a irme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? Y ahí abajo, la ciudad de los oscuros, es el momento en el que lanzas de los misiles. Yo no lo hice. ¿Qué es esto? El río te limpiará, perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino. ¡Libérate! ¡Qué flipada la gorda! Sí, lo puedo atrapar, pero no hace el gesto. ¿Dónde? Mira. ¡A por él! ¡Corre! ¡Adelante! Más rápido. ¡Adelante! ¿Qué? Casi lo hemos alcanzado. ¡Tras él! ¡Mierda! Pobrecito. Es un niño. No, no le digas a qué me vas a tirar. ¿Qué? Estoy tirando, ¿no? No puedo mover. ¿Puedo ver al bicho caer? No puedo mover. Bueno. Cuando salimos del río, el oscuro estaba muy cercano. No ha podido irse muy lejos. ¡Alerta! Repito, alerta. Avistamiento de saboteador rojo confirmado. Puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! Tarde. Pero el tren tiene que estar cerca. Cuarto trece. Cuarto trece. Respondan. ¡Alerta! Repito, alerta. Avistamiento de saboteador rojo confirmado. Puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! Vale. Vamos, entra. Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo. Y pueden que él nos salve a nosotros. Vale. Yo lo intentaré.